Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, la vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma. Que nadie le cantó, tu voz, de duendes y fantasmas, respira en el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena, que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lástima tu pena, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor. Cantor, 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 cantor de un tango insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que un cantor, un artista, con vicios de cantor. A vos, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo una canción. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena, que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.